Esto es Black Diamond, soy su anfitrión, ya que sean bienvenidos al episodio de hoy. Bueno amigos, espero que estén bien, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy finalmente ha llegado el momento de ver el segundo trailer de Transformers 1. Y esto es algo muy cool porque Transformers 1, o al menos por lo que se ha mostrado, es una de esas películas que entre más y más pienso en ella, me hypeo un poco más. No sé, como que la idea de la película me gusta y todo lo que han ido mostrando es como que ok, ok, se ve muy bien. Quiero mantenerme cautelosamente optimista, pero en serio me parece que es muy bueno lo que han mostrado. Y ahora vamos a ver muchísimo más con el trailer, así que vamos a verlo de una vez amigos. Y bueno, he esperado mucho ya por este momento, así que no perdamos más tiempo y vamos de una vez a la acción. ¿Eso son? ¿Eso son? ¿Eso son las llamas? Las llamas y... Ok. ¡Es Darkwing! Me encanta Optimus, ha sido el... bueno, por ahí el... Un mensaje de alerta de la superficie de Phoenix DI. Ese trailer ya... ¡Qué bueno se ve, Alpha, trae un hombre! ¡Qué épico se ve, por dios! Creo que escucharon bastante a las críticas. Un conehead, ese era un conehead, construidos por manos. Forjados en enemigos. O convertidos en enemigos. O convertidos en enemigos. ¡Qué bueno se ve, Megatron! Presencia y origen. Que transformará el mundo. ¡Sí,emos! ¡Sí,emos! ¡Yemos! ¡San! ¡San! ¡iran aander! ¡נו! ¡GHES! ¡Agais... ¡ke la perks! ¡Estamos... ¿Y tus waves de shockwaves? ¿Y tus waves de shockwaves? ¡Enfíjate! Puedes levantar tu mano si la wave es en tu nombre. Hay mucha waves. ¡Qué buen trailer, weón! ¡Qué bueno estuvo eso, hombre! ¡Qué bueno estuvo eso! ¡Qué bueno, hombre! ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡Puede ser que esta sea una gran película de Transformers! ¡No, en serio! ¡Esto se ve muy bueno! No vamos a tener algo como que... ¡Sí, está apenas pasable! ¡Eeeh, esto va a pesar de las... ¡No, no, no! Esto parece que va legítimamente bueno. En términos técnicos, la película se ve perfecta. Se ve maravillosa. La animación, súper espectacular. Los diseños de personajes son identificables. Cada uno son diferentes. Tienen colores brillantes, vibrantes, que los hacen destacar un montón. ¡Cybertron se ve precioso! ¡Cybertron se ve divino! Y sí, yo entiendo que es como la época antes de la guerra y todo. Aunque se muestran partes de cuando ya inicia como la gran guerra. Pero, pero o sea, se ve muy bonito. Una de las cosas que más me preocupaba cuando dijeron que iba a ser como con el estilo de animación de los trailers de Fall of Cybertron. Bueno, si es que yo soy como esos trailers son muy buenos y todo por lo que son. Pero el setting es muy oscuro. Y ese es el problema que siempre tengo cuando se ambienta algo en Cybertron. En Cybertron siempre se ve oscuro. Que no está mal. Vuelvo y repito. Entiendo que la idea es mostrar un lugar súper decadente y todo. Pero hay veces en las que no se identifica lo que está pasando en el fondo. Aquí, las escenas de acción, los planos. Todo eso se ve muy bueno. Combinado con el hecho de que los colores hacen que todo vibre y se vea mucho más llamativo, como dije. No hay tantas explosiones, sorprendentemente. Haciendo que la acción sea más fácil de seguir y que se vea mucho más limpia en presentación. Eso ya en términos técnicos es muy bueno. Chris Hemsworth como Optimus Prime y Orion Pax. Todo el cast. Brian Tidey y Henry como Megatron. Estos dos son casts muy buenos. No pensé de veras que fueran a ser tan épicos. La voz de Hemsworth no se reconoce para nada. Al chile suena como Optimus Prime. Y claro está. Me hubiera encantado demasiado que Peter Cullen fuera el que hace de Optimus. Pero entiendo por qué lo escogieron a él. La voz de Chris Hemsworth suena muchísimo más jovial. Suena no tan la voz sabia e imponente que tiene Peter Cullen. Y ese es uno de los detalles. A Peter Cullen no me lo imagino haciendo como. Hey, hey, este Darwin que ya finalmente confirmamos que era Darwin. Qué épico que confirmamos que era Darwin. Hey, Darwin. Mi dedo también puede transformarse. Es como que sabes en cuál se va a transformar. Orion Pax haciendo. Como que los Transformers reconociendo dentro del mundo de Transformers. Que ellos hacen ese sonido tan épico cuando se transforman. Es algo muy cool. Y hablando de algunos cameos. Ya entrando como más en el departamento de los detalles de los easter eggs. Ese es Windcharger. A mí nadie me va a engañar. Este de ahí. Este bot de acá. Ese es Windcharger. Y está sorprendente. Porque Windcharger es uno de los Transformers más olvidados de todos. A pesar de que tiene uno de los modos alternos más épicos. Pero este de ahí es Windcharger. Nadie me lo puede negar. O sea. Tuvimos la duda de que si este compa era Darwin o Dreadwin y todo. Pero no. O sea. Ya sabemos que es Darwin. Pero aquí no hay duda. Este es Windcharger. Y esto es algo que noté muchísimo. Sobre todo cuando mencionan la parte. Cuando Megatron grita su. Eso solo lo dijo el Megatron de Transformers Animated. No es una frase muy común. Si es reconocida por Hasbro. Porque hay una canción que se llama Roll Out. Que fue sacada propiamente como promoción de Transformers. En donde la canción menciona. Roll Out. Rise Up. Entonces si es como reconocido que esa es la frase de los Decepticons. Pero no es muy usada. Tampoco como contraparte al Roll Out. O algo por el estilo. Y me encanta que hayan puesto ese detalle. Porque vuelvo y repito. Windcharger. El Transformer. And Rise Up. O el Rise Up. Levántense. Esos son detalles que demuestran que la persona que hizo esto. Le sabe a Transformers. Y me encanta. Me encanta. O sea. Que hayan tantas referencias. O tantas cosas muy cool. En lo que parece ser. Vuelvo y repito. Cautelosamente optimista. Lo que puede ser una muy buena película. Y volviendo al caso. Precisamente del aspecto técnico. Me alegra que las personas que montaron. El equipo de edición. Que montó este segundo tráiler. Como que le hicieron caso a las críticas del primero. Yo no tuve mucho problema con la comedia. Es como que no fue mi taza de té. No me gustó tanto. Pero no voy a armar un alboroto con respecto a eso. Y aquí. Ya la situación se ve mucho más seria. Ya es un ambiente más. Más como. No. O sea. No extremadamente serio. Ni. Ay. Melodramático. Pero. Pero ya se toma un poquito más en serio la situación. Se ve que van a haber momentos de drama. Entre Megatron. Optimus. Eso es lo que es. Lo que estaba pidiendo yo personalmente. No pido que sea igual. Ay. Ay. Es que es serio. Podemos reírnos. Como la parodia que hicieron los Teen Titans Go. De que. Ay. Somos súper serios. De. 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 Quiero hablar con mi amigo el peruano Zayborg. Y toda esa vara. Entonces pues. Me alegra un montón que se ve que el tono si va a tener todos esos detalles de. De. De seriedad. De epicidad. Eh. Optimus usando sus. Sus tubos de escape como un lanzallamas. Eso es simplemente creativo. Eso es muy creativo. Y volviendo al término de las frases de rollout y todo. Tenía años Optimus Prime de no decir. Transforman rollout o transformense y a rodar. Porque ya el término de la expresión transformarse. Es como que no muy usada en transformers. O en la parte de mercadotecnia de transformers. Ya si ves a una caja de transformers o el manual. Es como se convierte en tantos pasos. No es se transforma. Y es porque Hasbro ya no quiere usar mucho el término transformar. Para que los transformers no les pase como a los Nintendos. O a la banda metálica. Que cuando alguien quiere decir. Nintendo es una persona que no le sabe. Que no sabe el tema. Quiere decir Nintendo se refiere a videojuegos. Una persona que dice metálica. Quiere referirse al heavy metal. No a la banda. Entonces estos nombres han sido utilizados. Y convertidos en. Como en la representación. Del tipo de cosas que son. Los Nintendos. Consolas de videojuegos. Metálica. Música de heavy metal. Transformers. Cualquier robot transformable. Hasbro es como que. No queremos que nuestra marca se vea tan diluida. No vamos a usar eso tanto. Entonces. Mejor no lo utilicemos. Y por eso es que Optimus lo ha dicho. A rodar. Y cosas así. Pero aquí dice. Transformers sigue a rodar. ¡Ay qué épico! Por lo demás. Un detallito. Que me está gustando. También bastante. Es que se nota. Que los Transformers. Van a ir creciendo. Poco a poco. Las partes de su modo alterno. Esto es algo muy genial. De nuevo. El Kivel. Es súper importantísimo. Y desde un principio. Yo sentí como que era que. Ok. Ya que no tienen los Transformation Cokes. No tienen un modo alterno. Pero. Vamos a ver qué pasa. Cuando los tengan. Y parece que esa va a ser la ruta. De que Megatron como pudimos ver. Crece el cañón. Pero es un cañón muy. Muy parecido al de Generación 1 al principio. Y luego se transforma en ese cañonzote. Súper épico. Eso es bastante genial. Y hay un detalle bastante interesante. Que noté. Y es que. Las dos versiones del trailer. En español latino. Y en inglés. Tienen escenas distintas. Por ejemplo. En inglés. Se muestra una escena. De Optimus. Bueno. De Orion Pax. Convirtiéndose en Optimus Prime. Pero no está. Pasa muy rápido. En cambio en Latinoamérica. Se ve. O el fondo. Que aparecen varias. Como figuras en luz. No. No quiero decir hologramas. Porque puede ser que no lo sean. Pero se ve más el fondo. Y se ve muy rico. Se ve que esa escena de Orion. Convirtiéndose en Optimus. Va a ser muy buena. Y ya otros pequeñitos detalles. Que me llenan de felicidades. Pues. Próximo. Esa toma. Enorme. De Megatron. Desepticons. Se ve demasiado buena. La armada de Desepticons. Acá. Y también. Tradiciones. Starscream. Siendo humillado. Que si va a ser interpretado. Por Steve Buscemi. Épico. Épico Steve Buscemi. No es ajeno al mundo de Transformers. Él fue el que interpretó a Day Trader. En The Last Night. Así que me alegra. Que sea en un proyecto de Transformers. Del cual pueda sentirse orgulloso. De haber participado. Aquí igualmente. En los detalles de Cybertron. Podemos ver ese tren. Súper creativo. Las tomas. De batalla. Y lo que parece ser. Un mural. Con los. Quiero pensar. Los 13 Primes. Al menos se ve la. Se ve la escena. Se ve que están como levantando la Matrix. Entre todos. Y está. Muy cool eso. O sea. Quiero pensar. Como digo. Que esos son los 13 Primes. Levantando la Matrix. O que va muy por ese rollo. Me llama la atención. Y en general. Este trailer. Se ve muy bueno. Y no podían terminarlo con algo. Cuando fuera el. Eso lo estaba hablando. De hecho. En el Discord del canal. Creo que fue ayer. Que estoy grabando esto. Precisamente. En el día. En que salió. El 25 de julio. Y pues. Ayer lo estaba hablando. Con los muchachos. Del Discord. De que me siento muy celoso. De la mala manera. De los fans de esto. De Spider-Man. Y las Tortugas Ninja. Que en cada maldito nuevo proyecto. Que ellos tienen. Siempre es el. Las Tortugas Ninja. Es como el. Teenage Mutant Ninja Turtles. Y el de Spider-Man. Es como que. Sí. Muy épico. Muy cool. Qué lindo. Disfrútenlo. Pero por qué en Transformers. Está tan. O por qué las películas de Transformers. Siempre han tenido tanto miedo. Al tema clásico. Es un tema fantástico. Es un tema súper icónico. Y creo que esto. Es lo que más me está gustando. De esta película. Que esta película. A diferencia de otras. A diferencia de otras entregas. De la franquicia. Esta película. Se ve. Que no. Le da vergüenza. Ser una película. De Transformers. Que abraza. El universo. Abraza. El concepto. Abraza. Los pequeños detalles. Que han hecho. A Transformers. Especial. Desde siempre. Y eso es algo. Que me fascina. O sea. Y vuelvo. Repito. Simplemente. Me hace feliz. Y bueno chicos. Esto es lo que opino. Del trailer. De Transformers 1. Hay unos pequeños análisis. Ya digamos. Un poquito más técnicos. Del asunto. Ya mi opinión. Como un fan. Ya algunos easter eggs. Que salieron muy cool. Cuéntenme. Qué les pareció. En serio. Creo que esta se ve. Como una muy buena película. Pero igual. Me voy a mantener. Cautelosamente optimista. Hasta el momento. En el que me sienta. En la pantalla. En la butaca. A verla. La película. Pero qué piensan ustedes. Cuéntenmelo todo. En los comentarios. Y si el episodio de hoy les gustó. Les pido que le den un pulgar arriba. Y lo compartan con sus amigos. Suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho. Y si ya lo hicieron. No se olviden de apretar la campanita. Para recibir notificaciones. De cuando subo un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. Y TikTok. Donde subo mucho más contenido. No se pierdan. Cada sábado en la noche. El podcast de la Taberna del Jack. Donde amigos. La pasaremos de maravilla. Y quiero mandar un enorme agradecimiento. A nuestros miembros del canal. Sobre todo a Kevin Gutiérrez. Nuestro miembro diamante del canal. Y si ustedes quieren convertirse en miembros. No se olviden de visitar el link. Que dejo en la descripción. Nada más que decir. Salvo vivan al máximo. Hagan cosas geniales. Y brillen como diamantes negros. Esto ha sido Black Diamond Limited. Les ha hablado el Jack. Cuídense mucho amigos. Y recuerden que pueden ganar. Si se atreven. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!